Es importante salir a la calle a demostrar nuestro descontento Unimos conmigo en la evolución La evolución, la evolución Los macos quieren violentarnos ¿Para qué no nos controlemos? No es trabajo, siempre lo debiles Terroristas, estamos en apoyo popular ¡Combra la derecha, gobernamos! Estamos en apoyo popular ¡Combra la derecha, gobernamos! ¡Combra la derecha, gobernamos! ¡Gracias por ver el video!